Primero va a venir el 15 y el 29 de noviembre, va a venir la ilustradora Vicky de Jesús, dos horas por la mañana importante y tres horas por la tarde. Y lo vamos a tener para estar más o menos unos 20 niños haciendo postales navideñas, que esas, luego de las 10, mejor, son las 10, ¿no? Sí, 8, 10, 12, tenemos que ver un poquito el espacio para colgarla, pero bueno. Se harán en grande para que sea uno de los adornos de toda la galería, serán esas postales hechas por los niños. Y para los padres, ¿hay alguna propuesta? Va a haber, pero es que es sorpresa. Eso nos quedan 15 días o algo así más o menos para contarlo. En 15 días más o menos os lo contamos. Estamos preparando bastantes cosas, tanto para los niños como para los adultos, pero como las tenemos aún a medio cerrar, preferimos en 15 días contaroslo todo de vez, que creo que hay bastantes cosas y creo que os van a gustar. A ver que la ilustradora es Vicky, que Vicky es una chica que, como hemos dicho, es una gran profesional y claro, los talleres son baratís. Es decir, eso hay que deciros a los niños porque aparte de hacerlas, ella les va a decir cómo se tienen que hacer. No es como ha dicho Ana antes, es aprender a hacer unas postales, ¿vale? Aparte de divertirse y tal, ella les va a dar todas las pautas que tienen que seguir, que eso es una maravilla también. En Navidad siempre hacemos cositas y tal, y como ya he comentado antes, este año nos apetecía hacer algo más global, como más redondo, como más completo en actividades. Entonces, bueno, pues contactamos con 28, estudio creativo, y nos han aportado unas ideas que nos han gustado y estamos poniendo, pues la verdad es que nos hace especial ilusión. Todo lo de los talleres de postales, el tema de que los niños participen, de implicar a la gente, no sé, a nivel, pues nos parece como muy emotivo, como muy ilusionante.